Que toda rodilla se doble ante ti, Jesús, que todo el mundo crea que eres el Señor. Que toda rodilla se doble ante ti, Jesús, que todo el mundo crea que eres el Señor. Para alabarte y bendecirte, adorarte y glorificarte. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, mi Dios. Que toda rodilla se doble ante ti, Jesús, que todo el mundo crea que eres el Señor. Que toda rodilla se doble ante ti, Jesús, que todo el mundo crea que eres el Señor. Para alabarte y bendecirte, adorarte y glorificarte. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, mi Dios. Mi Dios bendito. Bendito seas, Señor. Bendito seas, 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 bend Jesús, Hijo de María, eres el Hijo de Dios. Jesús, Hijo de María. Jesús, Hijo de María. Jesús, Hijo de María. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo hombre, el que está en la cruz. Jesús, el Dios de los hombres se llama Jesús. Jesús, ese niño hombre ya no era un niño. Jesús, Hijo de María. A un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso. Jesús, Hijo de María. Duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como el Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Jesús, Hijo de María. 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 Interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpia y la acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos y a mis pasos, mi modo de proceder. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesús, fuente de la vida, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En la acción de gracias, en este día, Santa Misa, en la acción de gracias a Nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de Lourdes, Santa Lucía, en la acción de gracias por los cumpleaños de Juliana Srede, Juan Ignacio Godoy. Pedimos por una intención particular por todo el personal de Sanidad y todos los enfermeros, médicos, enfermeras y afectados por el coronavirus. En la acción de gracias, en la acción de gracias a San Galletano, por el trabajo de Julieta, Naila, Nicolás, Tomás, Alejandro. En la acción de gracias a San Miguel, por una intención, por Delia, Trinidad, Dulce. Por otro lado, Miriam, Rodrigo Monteoleone, Vicentino, Mirta, Teodolinda, Aguirre, Tito, Fátima, Marta, Tomasielo y familia, Beba, Carla, Clara, Francisco, María Inés, Natalia, Alejo, Nadia, Fabián Ruarte, Franco Noguerón, Miguel Ángel, Bruna, familia Fracaro, Miel, familia Gil, Claudio, Arturo Lucero, Ana, Susana, por Olga, por las saludes, Olga de San Sebastián, Laura Núñez, Ángel Cabrera, Matías Olay, Ana Laura, Isabela, Alejandro Sanzati, Enrique Castillo. Pedimos también una acción de gracias a Santo Cura Brochero, San Pío, Virgen de Fátima, San José, Sánchez del Río, en acción de gracias, por nuestros difuntos, Emilio Morandini, Ana Peña, Evaristo Fontán, Margarita Conti, Sandra Sangrandi, Chiquita Cazzati, por Candelaria, María del Carmen Irrera de Ruggeri, Aldo Antonio Malentacci, Nélida, Efina Ruggeri, Martiniano Garay, Luis Lanatti, Alicia Torres, Eduardo Fugil, difunto de familia, Ido Fracaro, difunto de familia, Remigio Tomasile, difunto de familia, Fanny Márquez, Aldo Ramón, Lucero, Juan Alberto Segura Romero, y por las víctimas de la pandemia, y por todos los sepultados en el incinerario y columbario parroquial. Y humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al lío justo, pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos la gracia para alegrarnos profundamente por la resurrección del Señor, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los apóstoles. Los apóstoles. Pablo, lectura de los hechos de los apóstoles. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Pablo, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio, Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos judilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Amén. 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 alegres cantada Dios, habitantes de toda la tierra, aleluya, gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Vendo de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice, Vendo de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿qué es esto? Poco de tiempo. No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y le dijo, Ustedes se preguntaban entre sí, ¿qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Juro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ya cercana a la solemnidad de Pentecostés, estamos en estos días a la luz de la palabra del Evangelio, como descubriendo cada día la invitación que nuevamente el Señor, presente en su palabra, nos invita a vivir. La alegría que comienza precisamente por esta realidad entrañable que nos trae el Espíritu Santo de Dios. El gozo, la alegría. Las circunstancias también que en la vida del ser humano llevamos y tenemos. No siempre estamos del mismo modo, no siempre tenemos las mismas ganas o el mismo entusiasmo. Precisamente lo propio, lo más propio, el atributo propio de Dios es entusiasmarnos. Una vez escuchaba la palabra, el origen de la palabra entusiasmo, justamente tiene mucho que ver con esta realidad de Dios. Dios es el gran entusiasta. Y como por ser el gran entusiasta de nuestra vida y que nos anima a vivir la alegría del Evangelio, a vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida creyente, este camino de fe que nos traslada inmediatamente en este tiempo que estamos viviendo de la Pascua y para la vida en definitiva, es descubrir estos rasgos, estos caracteres, esta presencia de Dios. Jesús les advierte a los discípulos. El mundo estará alegre. Cuando hablaba de estos días del mundo, según el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan es el mundo, no el mundo creado como obra hermosa de Dios, sino el mundo que se opone a la obra de Dios, al mandato de lo que quiere Jesús, al cumplir con la voluntad del Padre. Pero su tristeza se convertirá en gozo. Entendida la alegría que nos trae Jesús, la que ellos que hemos proclamado y que seguimos proclamando en la vida del cristiano, esto es lo propio que llevamos, este es el mensaje que tenemos que tomar conciencia, que somos portadores los creyentes, cuando realmente sabemos que Jesús, Jesús que ha prometido y prometió asistirnos, confortarnos con su presencia, está en medio nuestro. Estos días de preparación también hacia Pentecostés, esta fiesta que ya celebraremos, el próximo fin de semana estaremos celebrando la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, la solemnidad de Pentecostés. Vivimos la alegría de poder descubrir, entender, comprender, con la comprensión que nos trae la gracia de Dios en nuestra vida, el deseo grande de que esa fuerza, esa presencia, esa fortaleza del Espíritu Santo, realmente renasca en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras obras. Que en la alegría de esperar con gozo la fuerza del Espíritu Santo, Dios, animémonos también a descubrir que también nuestra vida está señalada por esta presencia de este Dios que nunca se dejará ganar en generosidad y nunca se dejará ganar en generosidad cuando nos promete algo y más aún cuando nos promete el divino don del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que así sea. Amén. Amén. Señor, en tu palabra, te agradezco tu hermano de amor, dedicar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Te agradezco tu vivo silencio, esterrado para conmigo, encarnarme a tu sabiduría, y vivir tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, gracias. Jesús, glorificado, escúchanos. Por la Iglesia, por todo el mundo, para que, existida por la fuerza del Espíritu Santo, se consolide en la unidad y en el temor del Señor, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Por los responsables del destino de las naciones, para que la fidelidad a la verdad caracterice su difícil misión, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Por todos los niños, jóvenes y adultos, para que preparen esta presencia y esta promesa del Espíritu Santo en su corazón, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Por los catequistas, para que la fuerza de Jesús resucitado nos anime en su tarea, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Por las personas solas o abandonadas, para que descubran el misterio de la Iglesia como una familia a la que pertenecemos, y en la cual estamos llamados a dar mucho fruto, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Por todos nosotros, para que, creciendo en unidad, descubramos el misterio de la Iglesia como una familia a la que pertenecemos, en la cual estamos llamados a ser testigos del amor de Jesús, oremos. Jesús, glorificado, escúchanos. Las intenciones y las que ya hemos expresado, tenemos en el corazón, que en familia las ofrecemos a Jesús resucitado, todo ello lo ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Acérdame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, de este perfume yo quiero ser Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Y abriendo todo a ti, cómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor Grandos perfumes, yo quiero ser Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas Para que purificado por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre para salvarnos Se hizo con nosotros sacerdote, altar y víctima Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Con los ángeles y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Que cantan un himno a tu gloria Dios del universo Dios del universo Dios del universo El cielo y la tierra Dios del universo Y la tierra Dios del universo Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Será entregado por ustedes Del mismo modo acaba la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Si Padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Padre Obispo Marcelo Daniel El Sobispo Auxiliar Marcelo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente por los fiel difuntos por los cuales rezamos Familiares, parientes y amigos Por las víctimas de la pandemia Y por todos los difuntos que yacen en el cinerario y columbario parroquial Las benditas almas del purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Así, con María, la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Medezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y nos da alegría porque somos hijos de Dios Juntos digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tensión Líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz de tu hijo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de tu Señor es siempre con ustedes Y con tu Espíritu Y tu Santo Dios es el dador de la paz en el corazón de los hombres De la humanidad, de la comunidad, de la iglesia Esa paz también le pedimos como don y regalo Que nos trae Jesús a través de su Espíritu Y la compartimos en familia Amén Comprende el Señor Wordero de Dios Y quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos, felices, imitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dicen Señor, aleluya. Dios Todopoderoso, que nos vas a renacer en la vida eterna por la resurrección de Cristo. Concédenos que los sacramentos parciales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya preparándonos a esta fiesta, a Sonido de Pentecostés, mañana justamente comienza, viernes, la novena de Pentecostés. La novena original, en ella se inspiran todas las novenas en la vida cristiana, en la vida de fe. Sobre todo pidiendo este don precioso del Espíritu Santo que hace nueva todas las cosas. Vamos a ponernos nuevamente en las manos de nuestra Madre que la llena del Espíritu Santo y a ella le confiamos también ser dóciles, obedientes y humildes ante la presencia del Espíritu. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame y con compasión no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes, sus familias, sus corazones, permanezcan siempre. Amén. La alegría de Jesús resucitado, sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Amén. Llena eres de gracia llamada entre todas, harás el amable de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías, el pueblo de Dios. Ay, que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro en contacto. Y al fin te encontré en un estado entregando la vida a Jesús. ¡Gracias!